Conquistador Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Pa' qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que él te va a perder Que él no te complace lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres ya me ofrezca Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Recuerdo que me lo negaste Las veces que te pregunté Si estabas saliendo con alguien Presentí que algo no andaba bien Tú tan metida en tu mundo Y yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso Tus ojos me dicen que te quieres ir Que te quieres ir Quítame esta duda que me está matando Dime que no es cierto lo que estoy pasando Borra de mi mente que ya no me quieres Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda que no soy un niño Dime que me amas que siente lo mismo Todo te lo creo aunque no sea cierto Porque no soporto que no estés Quítame este miedo Solo me sentir que todo va a estar bien Soy yo, Jorge Daniel Y los Libra Libra Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro Se enterará No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Sabes una cosa Fuimos todo Pero al final No fuimos nada Soy Conchiquitita Conchiquitita Y obvio no contestaste Sigues dolida Y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme Te he dado motivos Pero te he dado más Para seguir conmigo Te llamé Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte que en verdad Te extraño Que me duele tanto Que tú ya no estés Será que la señal Te está fallando siempre Quiero pensar Que no has dejado De quererme Te llamé Pero aún sigues Sin contestar Ya de un lado Ese orgullo tuyo Que como te beso No te va a besar Por más que yo te llamo No tengo salida Pues tú siempre me ignoras Al final del día Y mi perdón se queda En una llamada perdida Ya no te buscaré Ya estuvo bueno No tengo de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Perdí mi tiempo al querer volver Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Llegamos otra vez Para cantarte al amor Porque hay el feliz Y los ¡Legas! ¿Para qué pides perdón Si se nota en tu cara Si se nota en tu cara La mirada perdida La risa fingida La mentira disfrazada No busques engañarme Que no te creo nada Tú mataste el amor ¿Para qué pides perdón? Si al verte la espalda Me clavas un puñal Que da el toque mortal Y destroza mi alma No te queda mentirme De verdad De verdad no hace falta ¿Para qué causar dolor? No me pidas perdón Si no vas a cambiar Tu manera de ser No me pidas perdón No me pidas perdón Si no celos aún Te carcome la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos Lo vas a ignorar No me pidas perdón Porque si te equivocas Esto puede acabar ¿Para qué pedir perdón? Si no celos aún Te cargó mi la piel Y no me pidas perdón Mi gente Aquí vuelvo yo otra vez Para cantarle A todos ustedes Porque allí eres feliz Y los libras Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Te va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpenme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Que me das la espalda Y no me das la cara Te digo que te amo Y tú no dices nada No sé por qué motivo Pero creció tu ego Eres mi vida entera Yo solo soy tu juego No vamos a tener Que separar Una noche más contigo Ya no la quiero pasar No pones de tu parte Y yo pongo el corazón Es obvio que Fui tu diversión Que triste Que me hayan lastimado Que triste Que en tan poco tiempo Haya terminado Lo nuestro Porque tú no me querías Lo digo Por las cosas Que me hacías Por eso es que Las llaves De mi alma Las cambié Volver a sentar Afuera Te dejaré Que triste Que no me hayas valorado Y que culpa Tengo yo De que mi corazón Haya Cambiado la llave Porque tú No me querías Y como lo bailan Yara y Jorjito Nos vamos a tener Que separar Una noche más contigo Ya no la quiero pasar No pones de tu parte Y yo pongo el corazón Es obvio que Fui tu diversión Que triste Que me hayan lastimado Que triste Que en tan poco tiempo Haya terminado Lo nuestro Porque tú no me querías Lo digo Lo digo Por las cosas Que me hacías Por eso es que Las llaves De mi alma Las cambié Y no volverás A entrar Afuera Te dejaré Que triste Que no me hayas valorado Que triste Que no me hayas valorado De mi alma Gracias.